Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la Internet. Muchas gracias por estar con nosotros. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para que siempre esté con nosotros en las novedades de nuestro canal. Y qué bueno saludar en estos momentos aquí a través del canal OZ Producciones a un gran amigo de hace mucho tiempo y músico profesional colombiano. Les hablo de Abraham Baptista. ¿Qué tal Abraham? Un saludo bien especial y bienvenido a los grandes momentos del canal OZ Producciones. Otto, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y aquí de nuevo en tu canal. Qué grato volverlo a ver. Bueno, ¿ya cuánto tiempo en la música? Porque la última vez que nos vimos fue hace por ahí unos 7, 8 años cuando sacó un CD nuevo con otros cantantes. ¿Ya cuánto tiempo y en qué está a estas alturas de la vida, en esta pandemia que afecta al globo terráqueo? Pues Otto, ya en la música, nosotros estamos desde los 7 años cuando comenzamos haciendo la música de Pedrito Fernández con mi padre. Eso ya hace unos cuantos años, como 35 más o menos. Claro que sí. Bueno, pero sus inclinaciones musicales se dieron porque con algún tío que lo orientó o sus señores padres o los abuelos son de tradición musical también. Mis abuelos. Viene la tradición desde mis abuelos, mi padre, que nos enseñó la música a mis hermanos y a mí. Ahí estamos con la música por esa tradición. ¿Y desde pequeño le gustaba tocar algún instrumento o cantarse algunas canciones? Ya decía que de Pedrito Fernández, pero le llamaba la atención de Pedro Infante, Jorge Negrete, otros artistas colombianos del momento. Siempre me gustó, bueno, en ese tiempo Pedrito Fernández, pero me incliné mucho por la música de Javier Solís, que incluso grabamos unos temas haciéndole homenaje a este gran cantante, Javier Solís. Javier Solís, claro. Y alcanzó a saber de mucho de sus canciones, se sabe un buen repertorio de las canciones del gran Gabriel Siri Alevario. Claro que sí, todas, todas las tenemos grabaditas, como es de su conocimiento. Hicimos un buen trabajo en homenaje a este gran cantante. Bueno, y de comienzo, entonces, con sus padres, ¿ya ellos grabaron o solamente fueron serenateros y nunca llegaron al disco o qué lograron en materia musical? No, con mi padre, pues estuvimos trabajando en tabernas, como lo dice usted, también dando muchas serenatas. No llegamos a consolidar una grabación profesional, hicimos grabaciones de casete de caceritas, pero ya profesionalmente no alcanzamos a llegarlo con mi padre. ¿Y las conserva aún esas grabaciones de casetes? Sí, claro que sí, por ahí las tengo. ¿Pero fueron grabadas de estudio o simplemente tomaron micrófonos e hicieron la mezcla todo en uno? No, ni siquiera micrófonos, eran de esas grabadoras de casete en ese tiempo que era in, y se colocaba ahí a grabar y ya, muy bueno el audio de la grabadora porque cogía bien. ¿Eran canciones inéditas o canciones ya reconocidas de algunos cantantes? Reconocidas y otras inéditas de mi padre, sí. Muy bien. Y bueno, ¿en qué momento ya en su adolescencia se inclina más por la música? ¿Qué lo motiva para seguir en este bonito arte de la música por Latinoamérica, recorriendo grandes páginas musicales? Pues, estuvimos trabajando muchos años con mi padre, con mis hermanos, y a raíz de la muerte de mi padre, pues fui el único que seguí con ese legado de la música. Ya me incliné por los boleritos, la música colombiana, música parrandera, y empezamos a meter todos los géneros musicales. ¿Cómo se da la vinculación con otros artistas, otros cantantes, otras agrupaciones? Pues, uno en el rol de la música siempre está distinguiendo y distinguiendo gente, y nos encontramos con unos grandes amigos de Suba, los Geroces, estuvimos trabajando muchos años con ellos, viajando y haciendo buenas presentaciones. Ah, claro, con el gran Jorge, ¿no? Jorge Guevara, Jorge Guevara. ¿Cómo se da la vinculación precisamente con ellos? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se da la vinculación con ellos? Precisamente tocando en una taberna, nos conocimos con Jorge y empezamos a dar el vínculo, le gustó mi estilo de música, mi interpretación, y nos fuimos acoplando a la música de ellos hasta ingresar al grupo Geroces. Hicimos también buenas interpretaciones con Lucho Colombia, el requintista original de Geroces. Claro, claro, claro. Y bueno, usted ya venía viendo los Geroces en la televisión hace mucho rato. Sí, claro. Me reía mucho con los videos porque siempre han sido curiosos, mucha recocha, mucha cosa, eran graciosos. Y cosas de la vida se dieron e hicimos videos también graciosos con ellos. Claro que sí. Y es que los Geroces ya tienen una muy buena participación de muchos años en la televisión y en el mundo artístico colombiano. Sí, claro, más de 35 años en el mundo. ¿Cuántos años alcanzó a estar con ellos? 20. Muy bien, perfecto. ¿Y cuántos álbumes alcanzaron a grabar? Uy, grabamos como 10, más o menos. No tengo la cuenta bien precisa, pero sí, grabamos muchos. Ok. ¿Y viajes por Colombia y fuera del país se tuvieron? Sí, claro. Estuvimos en Ecuador, Venezuela y aquí en Colombia, en todas las partes. ¿Los reconocen en Venezuela, en Ecuador, a los Geroces? ¿Son conocidos o llegaron allá como artistas desconocidos y fueron aceptados poco a poco y paulatinamente por el público venezolano y ecuatoriano? No, sí conocían algunos temas. Y ya empezamos a promocionar más y a la gente le gustaba mucho. La recochita que hacíamos en las presentaciones y todo, estar interlocutando con las personas, muy bueno. ¿Qué canciones alcanzó a grabar con los Geroces? Grabamos Que vivan los novios. Que vivan los novios, sí. Sí, hicimos popurris de Pasodobles, de música carranguera también. Hicimos varios popurris. ¿Cómo se distribuyen allí en los Geroces la parte vocal? Jorge Guevara siempre es el, bueno, aparte de ser el director, es el cantante líder, naturalmente, pero en algunas ocasiones le da la oportunidad a algunos de sus instrumentistas de hacer parte de las voces líderes. Sí, claro. Aparte de hacer la carranga, pues teníamos el otro grupo que se llama Antología del Ayer. Entonces, en esa, la mayoría de temas los interpreto yo, que es música colombiana, boleros, bambucos. Hacemos todo lo contrario que se hace con Geroces. Muy bien, perfecto. Bueno, ya estando con Geroces por tantos años, ¿cuál es el paso a seguir musicalmente para usted? Bueno, pues acabamos ese ciclo con Geroces y ya formamos otro grupo con otros amigos músicos. Y bien, bien, muy bien. Ahí vamos. Bueno, perfecto. Estamos con Abraham Baptista. Su nombre artístico ahora mismo es Abraham. Porque usted tenía, usted ha tenido varios nombres artísticos. ¿Y por qué ya decide quedarse Abraham antes de ir al corte? Comenzando, me llamaba Abraham Junior, cuando comencé con la música de Pedro Fernández, Pedrito Fernández en ese tiempo. Ya después, yo me llamo Abraham Baptista Acevedo, entonces son las siglas del nombre ABBA. Y ahora estamos con Abraham Baptista, decimos, dejarlo como Abraham Baptista. Bueno, perfecto. Abraham Baptista con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, contándonos un poquito de su vida musical, de su trayectoria artística por diferentes agrupaciones. Y ya nos estará hablando en otro bloque, aquí en el canal OZ Producciones, sobre su mundo musical, que se proyecta para presentarles a todos ustedes en este fin de año 2020, que ha sido bastante difícil, no solamente para Colombia, sino para el mundo musical. Y bueno, ya estaremos hablando un poquito más de estas cosas. Ya regresamos aquí en el canal OZ Producciones. Gracias. 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 Gracias.